muy buenas a todos aquí viaco y bienvenidos a otro análisis del banner de la semana esta semana tendremos a farao de esfinge y si tienes dudas sobre si vale la pena gastar tus recursos en este personaje hoy te daré cero razones para invocar por él y tres para no hacerlo y si escuchaste bien cero razones porque la verdad no recomendaría a nadie invocar por este personaje pasemos a las razones por las cuales deberías ahorrar tus gemas de invocación esta semana la primera y más importante es que se une al pool así que te puede salir en cualquier momento cuando invoques por cualquier otro personaje la posibilidad es extremadamente baja pero igual durante su banner sigue siendo muy muy baja así que lo más seguro es que lo termines fragmenteando la segunda es que a pesar de las mejoras que le hicieron para la versión global para que sea útil prácticamente tienes que colocarlo en un equipo muy específico así que si no tienes un buen sorrento un buen orfeo o por lo menos a pandora lo mejor es que no lo pongas en tu alineación y la última es el gato de la fortuna ya solamente falta una semana para que llegue así que ahorra aprovecha este gato al máximo para que estés preparado para lo que venga ya que es muy posible que este mismo mes tengamos a chion con sapuri y ese es un personaje que sí vale la pena y bueno esto ha sido todo por el análisis del mar de esta semana si te gusta deja tu like y comparte no siendo más yo me despido hasta otra